¿Alguna vez has pensado en la apicultura como un negocio rentable? La apicultura no solo te permite estar en contacto con la naturaleza, sino que también es una excelente fuente de ingresos. Este fascinante mundo de las abejas ofrece múltiples oportunidades, desde la producción de miel hasta la polinización de cultivos, pasando por la venta de cera y otros productos derivados. Con la creciente demanda de productos naturales y ecológicos, la apicultura se presenta como una inversión segura y gratificante. En nuestro curso El rentable negocio de la apicultura, aprenderás todo lo necesario para iniciar y gestionar tu propio apiario. Comenzaremos con los materiales de apicultura básicos y una introducción a la abeja y sus características. Te enseñaremos sobre la instalación y manejo de apiarios y cómo preparar la alimentación de las colmenas. Además, descubrirás un método práctico para cazar un enjambre y las diferentes etapas de la producción de miel, hasta llegar al envasado y etiquetado final de la miel. No pierdas la oportunidad de convertirte en un experto apicultor. Nuestros cupos son limitados y se agotan rápidamente. Inscríbete ahora y asegura tu lugar en este apasionante viaje hacia un negocio dulce y exitoso. El link está en la descripción del video o en el primer mensaje fijado.